Eres la persona ideal con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas nuestra mitad y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte No quiero perderte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Y quiero quedarme por siempre mi amor Que tus labios en mi boca No quiero perderte tan solo al quererte